Feliz día del niño, un besito muy fuerte, soy vuestro amigo David Bisbal, aquí estoy con mis perritos. Os voy a contar una historia. Pues resulta que cuando hubiera un niño no podía tener perros en mi casa, porque era muy pequeñita la casa. Y a mi madre no le gustaba mucho, así que decidí que cuando fuese mayor iba a tener muchos perros. Y aquí os lo estoy presentando. Mira, ella se llama Nena, es una pomerania. Y esta es su hija Lola, aquí está, mira que hermosa. Pero hay alguien que me está besando la mano y es... ¡Nala, Nala, qué pacho! Mirad, tiene unos ojos preciosos. Y todo el rato quiere darme besos. Dios mío, mi vida. Pero también tenemos aquí a otro niño que se llama Maxi y que le encanta siempre estar durmiendo. Siempre le gusta estar durmiendo. Y tenemos a otra hija de Nena. Se llama Vela. Y es la segunda hija de Nena. Así que es el día del niño y es por eso que os quería presentar a mis perritos. Y además dedicaros esta canción con toda mi alma y con todo mi corazón. Bueno, bien niños, si lo prometido es deuda, aquí estoy para cantaros si tú la quieres. Que es un tema que le tengo mucho cariño. Y podéis pensar en el amigo o en la amiga que más echáis de menos del colegio. ¿Vale? Venga, un besito. Dice así, a ver si os gusta. Dice así. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tienes la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, ¿qué suerte quieres? Si ella te quiere, ves el mundo a bailar despacio bajo su ojo. Tienes la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, ¿qué suerte quieres? Si ella te quiere, has tocado el hielo, se abren las puertas de un universo. Cuando te quiere, ya solo ha hecho una dirección. Tienes la fe de cualquier sueño y se en su boca, si tú la tocas. Si ella te quiere, se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala como pide al pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, ¿qué suerte tienes? Si tú la quieres, que las canciones se retrasen todo de ahí no entera. Y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere. Veo a Eros. Veo a Eros. El mundo entero quiere. Veo a Eros. Luego perfecto del destino. Nada lo puede superar. Y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Un besito. Espero que os haya gustado mucho. Un besito muy fuerte.